Familia, bienvenidos a un video más. En esta ocasión estamos en un restaurante en la ciudad de Tijuana que se llama Excelsior. Nunca habíamos venido, está en Plaza Pueblo Amigo. ¿Estás buscando un lugar para desayunar con tu familia, ir con amigos o tal vez celebrar un cumpleaños? Pues te recomiendo este lugar y te aseguro que no te vas a arrepentir. Así que acompáñame a descubrir Excelsior Restaurante. ¡Más orgullosa! Delicioso. Sí. Van a traer la bebida. Yo sé que apenas son las 11 de la mañana y ya pedí una bebida con alcohol, pero es que la neta se ve bien rica, miren. Mira. Justifica su borrachera al mohé. Siempre hay que justificar nuestro alcoholismo. Hay que justificarlo. Siempre es justificable. Lo estoy haciendo por ustedes, por el video. Por eso estoy tomando tan temprano. No soy un borracho. Bueno, pues ya estamos desayunando y la verdad los platillos tienen muy bonita presentación. Además están muy ricos y la verdad es que los precios están accesibles comparado, o sea, bueno, a mi punto de vista, tomando en cuenta el lugar que está muy bonito. Se ve un poquito elegante. Está muy cómodo. Pero la atención es muy buena. Y creo que los precios están como cualquier precio de cualquier otro lugar. Ahorita les voy a decir los precios, no se me desesperen. Leo trae los pancakes y trae fruta a todo alrededor y al parecer a Leo le está encantando porque está comiendo un montón. Lili se pidió un aguacato, no, aguacato toast. Y dice Lili también que está muy bueno. El pan no es un pan regular, es un pan distinto. Es un pan hecho en casa. Y aparte todos estos vegetales también como que le dan frescura y otro sabor también. Y están muy ricos. Yo ya deshice ahorita mi platillo, pero son chilaquiles, frijolitos, huevo, cebollita morada arriba. Y carne arrachera. Jimena se pidió el, ¿cómo se llama? Azaíbo. Azaíbo. Y este pues es fruta, que trae una presentación muy bonita con el plato. Que ya destruí. Que la Jimena ya la destruyó, pero ya lo vieron en su presentación. Y luego estos trastecitos, al igual que la taza de hace rato, miran que están muy bonitos. Nice, no se lo roben. Cuando vengan no se roben las cuchara de nada. El tenedor también acá, color oro. Está muy bonito toda la presentación, todo el rollo. Bien, les quiero dar los precios. Miren, a pesar que el lugar se ve como bonito, los precios... Fíjense, el lugar se ve bonito y aparte es un chef el que prepara todos los platillos. Pero eso no se refleja en los precios, porque los chilaquiles te cuestan 170 pesos. Y traen el huevo y todo, ¿no? Ya si los quieres con arrachera, la arrachera te sale 75 pesos. A ver, vamos a ver qué más por aquí. Jimena pidió el... ¿Cómo? Jimena pidió el azaíbo. Y ese te cuesta 160 pesos, que es este plato lleno de fruta. Luego Leonel pidió el platillo de pancakes, que la neta viene bien reportado. Y aparte trae los frutos. Y se ven... Y son... La presentación está muy bonita. Y ese de pancakes te sale 165 pesos. Que también se me hace muy buen precio. Y el aguacarotos, que creo que a Lili le encantó, porque miren como dejó su plato. Delicioso. Ese platillo, la verdad, fue de mis favoritos. Si vienen, tienen que probar el avocado toast. Ese platillo cuesta 170 pesos. Así que los precios creo que no están caros. Creo que son precios accesibles. Y la neta, recomiendo mucho el lugar. ¿Dónde está este lugar? Está bien fácil. Yo sé que muchos de mis seguidores vienen del otro lado. Este lugar te queda hasta caminando de Estados Unidos. En cuanto cruzas, está en Plaza Pueblo Amigo. Nomás lo buscan. Lo pueden buscar hasta en Google Maps como Excelsior. Excelsior restaurante y les va a salir. Pueden llegar hasta caminando de Estados Unidos o agarrando un taxi, un Uber, lo que sea. Va a durar como 2, 3 minutos en traerlos. Así que está súper cerca aquí en Plaza Pueblo Amigo. Miren, la Lili andaba diciendo que yo que bien temprano para tomar y no sé qué. Resulta que la morra ya lleva como 5 mimosas. Llevo 2 mimosas, una bebida de tamarindo y un cappuccino de la olla que estaba delicioso. Bien, estas son las mimosas. Y tienen de diferentes sabores. Tienen de jamaica, de guayaba. Hasta ahorita he probado esas dos. Y las dos están ricas, ¿no? Las dos están deliciosas. Yo ya había probado la mimosas de naranja y la verdad no me había gustado tanto. Pero ya ahorita aquí las tienen como de diferente sabor. Las dos que he probado están deliciosas. Muy, muy buenas. Salusita. Miren, la verdad el platillo que nos convenció así muchísimo fue el aguacarotos. Y la Jimena ya pidió otro para ella. O sea, volvió a pedir mal la morra. Pero la neta sí está bien bueno, ¿eh? Yo lo recomiendo mucho. Si vienen, tienen que probar ese. Obviamente todos los platillos están buenos. Pero si vienen y son una mesa de 4, que alguien lo pida para que les dé a probar. Bueno, es el pan francés Excelsior. Desde que lo vi allá en otra mesa andaba de chismoso. La neta dije, ese lo quiero probar yo porque se miraba bien bueno. Y la neta, ya viéndolo de cerca, se ve bien bueno, ¿no? Se ve bien cremosito. Aparte, a mí me encanta el elote de chismos. Yo creo que... Mmm. Lo voy a disfrutar muchísimo. Esta es una mantequilla. ¿Sí? Es una mantequilla cremosita. Pues vamos a probar. Como esto, vamos a ponerle... Mmmmm. 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 El pan está súper, súper suavecito. La crema... De más de cremosa, sí, deliciosa. De más de deliciosa. A ver, yo quiero. Wow. Y tiene el sabor de elote así... Deliciosa. Está bien rico. Mmmmm. Está bien bueno. El pan está bien suavecito, bien rico. O sea, hay como los granitos de elote. Luego viene ahí la cremita de elote donde la... La puedes acá bañar. Mmmmm. Y esta crema que está aquí arriba, está súper buena también. El aguacarotos y el pan francés Excelsior. De los dos platillos que más recomiendo. Pan francés Excelsior y el aguacarotos. Deliciosos. Familia, pues ya vamos saliendo de Excelsior restaurante aquí en Plaza Pueblo Amigo. Jimena y Leo ya andan corriendo y peleando. Con toda la energía. Pero les quería decir que está súper recomendable este lugar. Está recomendable el lugar... La Lili ya trae su plan de estar viniendo... Dice la Lili que ella quiere estar viniendo a festejar aquí cumpleaños. Porque la verdad sí, sí está muy bonito. La comida está muy buena. El precio para ser un lugar así que está muy bonito. Y que te cocina un chef. Creo que los precios están muy bien. Y recuerden pues está en mera plaza Pueblo Amigo. Pegadito a la frontera. Por la vía rápida llegas al estacionamiento y aquí está en la pura esquinita del lugar. Ese es el lugar. Así que... Además, otra cosa que también la atención es muy buena. Todo el tiempo el mesero. Necesitan algo. Este... Les cantan las mañanitas. Entonces también está... Esa parte me gustó también. Así es. Así que comparte este video con tus amigos para que te inviten a venir a comer. Nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós.